Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí, Sepi, estamos aquí con Valgen otra vez Y me están atacando Hago un mamonazo de estos La madre que te parió Deja a mis avispas, por favor Deja a mis avispas Deja a mis abejas A mis abejas tranquilas Y hoy chicos, vamos a ir a por el tercer boss Lo voy a dejar aquí mal puesto Todo esto que he cogido Ya lo cogeré Ya lo cogeremos Y vamos a ir a matar Al boss estará aquí Al tuétano Que está aquí en el pantano En el anterior capítulo Os recordáis que fuimos a matar dragones Para recoger sus glándulas Entonces recogiendo las glándulas De los dragones En la mesa de trabajo Podemos hacer las flechas gélidas Que te piden Cuatro sidianas Una congelada Dos plumas Y ocho de maderas Vale, yo así fuera de cámaras He hecho pues un montón de flechas gélidas Vale, vamos a ir con esto Con nuestro arquito Todo poderoso Y con nuestra hidromiel De resistencia al veneno Vale, esto es fundamental Vale, esta poti Es fundamental Vale, mucha gente Mucha gente Se suele hacer casas Se suele hacer casas Ahí Para matar más fácilmente Al bicharraco ese Yo no me voy a hacer una casa Vale Os lo digo desde ya No me voy a hacer una casa Para subir más arriba Para que no me pegue Lo que sí que voy a hacer Lo que sí que voy a hacer Va a ser un poco de carne Un poco de carne Y No tenemos Para de momento Joder, que pesas que son los bichos En esta base Me toca hacer ya una barrera Si no Vamos a estar siempre así Vamos a estar siempre así Yo me parece que No vamos a curar con esto Luego allí Vale Me voy a hacer unas cuantas carnes Antes de nada Antes de no Porque tenemos pocas carnes Al menos 10 más Con 10 hechis ya tiramos Pero nos da que hacer Unas pocas de carnes Me comeré Luego esto Y luego cuando se me acabe La memelada de reina Pues nos empezaremos A comer miel Y ya está Vale Como aquí tenemos Un poquito también de miel Yo creo que con 8 de miel Nos sobrará Yo creo que con 12 carnes Y con esto Sobra Vale Yo me llevaría Eh Unas 4 potes De resistencias Al veneno Vale No vamos a llevar esa Yo creo que con esa Sobrarán Vale Yo creo Espero que sobran Eh Coge todo Yo creo que sobrarán No creo que me falten Y me llevaré 200 flechas En teoría con 100 flechas Sobras Con 100 110 flechas Vale Depende de tu habilidad De arco Que tengas Más o menos Gastarás 100 110 120 flechas Pues si acaso No hayamos 200 flechas Necesitamos para invocar Los 10 huesos de pálido Vale Que eso ya se sabe Donde se consigue En las En las catacumbas Se consigue allí Vale O sea Donde cojamos el El hierro Se consigue allí fácilmente Y nada chicos Pues Cuando estemos Ahora me meteré En el portal Que tenemos aquí Vale Me haré a pata Como si queréis Este viaje De aquí De aquí Lo pasamos Pero hasta aquí Lo Lo cancelaré Para que No es todo Vale Va Obviamente Otra vez Lo que llevo Para que Nos quepa Duda Vale Yo Sugiero Vale Otra vez Lo más de Tres bellos Tíos Que no No paran De De venir Y de cargarse Estos tíos Son súper pesados Tío En serio En serio Son súper pesados Vale Yo sugiero Que llevéis Unas cuatro potis De veneno O tres Más de media Ahora No vais a tratar De matarlos Si vais con Flechas gelidas Las flechas gelidas Que ya en el anterior capítulo Os dije Donde Tienes Cómo se conseguían Las flechas gelidas El arco este Nivel 4 Nivel 4 Vale Eso sí Que sería bastante bueno Y por lo demás Algunas potis De curación Comida Más o menos buena Hidromil Vigorizante Pues acaso Nos quedamos En algún momento Si en esquía Ponte Le das al 7 Y te enchufas Ahí Y yo Yo creo Que con el arco este Y flechas gelidas No tiene que haber Ningún problema Vale Así que No vamos En el pantano Loquetes Porque no se quita A ver El atajo No va a funcionar Seguiré Estirando Vamos a grabación Esto me está choteando Yo creo que sí Que me está choteando A ver Atajos Número 0 Pero como que Me ponen Pero esto es Tonto Que Ahora en teoría Sí que tiene que ir Me está choteando Mi Mi Esto Chicos Me está choteando Esto Atajos Atajos Le da A punto Le da A punto Aplicamos Le doy El punto Me está choteando Hoy Me está choteando Esto Que lo flipas A ver Y si le doy A Kike No puedo Pausar Chicos Así que Vamos Vamos a seguir Sin pausar Igualmente Tampoco Os iréis A perder Gran cosa O alguien Me ha cambiado El teclado Vale Porque Le doy Un número Chicos Si no Es como Si no No me No me leyera No me leyera O sea Es increíble Esto ¿Dónde ibas A por mi portal A que si Tú ibas A por mi portal Que te he visto La intención Te he visto La intención Te he visto La intención Mamá Rasho A ver En teoría Con este traje Nivel A nivel Dos Que lo tenemos Vale Me faltaría La capa Pues bueno Da igual Es la capa Con mucho Son Dos puntos Tres puntos De defensa Que ahí Lo que Nos tenemos que preocupar Más Son Por el veneno Vale Y el veneno Como nos Pondremos La poti De veneno No pasa nada Vale Ya que Hacemos el camino Y me está Choteando El Lo deseo Ya luego Tendré Que Reiniciar Vale Me está choteando No sé por qué Pero bueno Me ha pegado Una choteada Alucinante Pero lo malo chicos Que cuando lleguemos al boss Lo malo es que cuando lleguemos al boss No vamos a tener Lo de la energía Eso va a ser Lo único malo Vale A lo mejor si que sería bueno Cese un portal Allí Directamente A la del pantano A la del boss Vale Pero yo creo Que si venís Con flechas de hielo Si venís Con un arco De nivel 4 Y venís Con un traje De metal Yo creo Que no hace falta Ni haceros una casa En el pantano Ni hacer nada Por el estilo Que sí que es verdad Que se puede hacer Una casita Vale O sea Tú haces Antes de invocar al boss Haces un banco de trabajo Aquí por ejemplo Esto es un árbol De eso Que se pueden destruir Vale Y tú Allí a lo alto Del Del árbol Te haces tu casita Y en teoría El bicho No se tiene ni que mover No te puede atacar a ti Pero yo que sé Eso ya Yo creo que sería Matarlo con un poco Con trampa Yo prefiero Enséñanos a matarlo Bien Vale No con trampas Vale Pues si lo hago Con trampas De verdad que no vais A prenderos O sea Si lo queréis matar Vale Entonces yo No sé Eso de matar A ese boss Con trampas Ni a ese Ni a ninguno O sea Que metanlo Frente a frente Vaya Que dificultad Tiene Esa O sea Te puedes Estar con flechas De madera Literalmente Te vas con 500 flechas De madera Y no hace falta Ni que mate Dragones Pero igualmente Os explico Cómo se mataría Aunque yo No lo voy a hacer Pues si acaso Alguno lo quiera hacer Pues explico Cómo se mataría Se podría matar El boss Sin correr Ningún riesgo Vale O sea Sin tener que hacerte Potis de veneno Sin tener que hacerte Las flechas de hielo O sea Sin tener que hacerte Nada de eso Pero ya os digo No lo veo Una cosa Que Que se tenga que hacer Así Vale O sea No lo veo bien Pues vamos Yo diré Cómo se puede hacer así Vale Y quien lo quiera hacer así Que lo haga así Quien lo quiera hacer Cómo lo voy a hacer yo Que lo haga Cómo lo voy a hacer yo Vale O parecido No vamos a queijuela Uy Menos me ha quedado visto Porque iba pasar corriendo Directamente Sin saltar Aquí intentar ir Lo más rápido posible Así para adelante Sin entreteneros mucho Vais así Y ya está Intentar Que se os ve los bichos Antes de Otro de estos Que no he descubierto Flipas aquí Todos los que hay Me persigue un montón de bichos Así que no me voy a parar Ahí para Marcarme eso Me persigue muchísimo Bichos Así que paso Cuatro minutos Queda Vale Ahora No tengo que fijar Antes de que Me llamara el boss De que alrededor No esté ningún bicho Porque Un esquema Vamos a enfrentarnos Al vos Y a los bichos Que estén alrededor Vale A ver Se está grabando Vale Vale No la va a cagar Vale Pues alrededor No hay bichos Por alrededor No hay bichos No me persigue nadie No me persigue nadie En teoría Está todo bien Vale Aquí Aquí nos podemos Esconder un poquito Vale Bueno Vale Pues ahí Ya estamos Enfrente del boss Voy a poner Esto aquí Vale Y ya os digo Vale Tú por ejemplo Para matar a este boss Vale Tú coges y te haces Mira En un árbol de estos Que no se puedan romper Hay muchos árboles Que no se pueden romper Vale Como por ejemplo Esto de aquí Vale Este no se puede romper Porque al no poder pegarle Con nada No se puede romper Entonces tú aquí Te quedas un banco de trabajo Y empiezas a poner Una Una baldosa de estas Vale Una baldosa aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Va subiendo poco a poco Poco a poco Poco a poco Y la casa te la haces Allí arriba Más o menos Vale Te haces una casa allí arriba Que se puede hacer Una casa colgando Pequeñita Te haces un pequeño balcón Para poder tirarle flechas Al bicho Y así te puedes pasar Este boss Sin ningún peligro Sin tirarte poti De veneno Sin Sin hacerte flechas De estas gélidas Sin nada O sea Te lo puedes cargar Súper fácil Vale Pero yo digo que No le veo la gracia Vale Pasarse este boss así Que se puede hacer Si Os digo como se hace Si Pero Yo recomiendo que se pase normal Vale Antes de ir a Walls Comemos Vale Y Hacemos así Al 4 Y lo invocamos Chicos Boss invocado Vale Lo que se queda Me voy a poner Ya la poti Esto Nos ponemos el arquito Y el boss Va a empezar A criar Babosas Vale Mirar como le pegamos Loco Mira como le pegamos Con la flecha de hielo Yo lo recomiendo Que lo matéis Desde lejos Vale Ahora tira eso Y tira dos en limes Vale Con los enlimes O lo pegáis Yo os recomiendo Que lo matéis Rapidito Vale Lo matéis rapidito Vale Y vos vais a alejar Vale Si no le pegáis Un flecha A cada uno Y también moriría Vale Pero bueno Tampoco es necesario Se le quita mucho Vale Se le quita mucho Con este arco nivel 4 Y con flechas de hielo Se le quita muchísimo Cuando te pega Te pega bien Cuando te pega Te pega bien Intentar siempre Mantener La distancia Con el bicho Intentar siempre Mantener la distancia Si no falle Ninguna flecha Mejor Vale Vale No metemos Para aquí No podrá pasar Así que Intentar Rodear Vale Podemos usar Esta manera Para distrairle Un poquito más Siempre Intentar Quedaros Un poquito Alejados Vale Por ejemplo Ha tirado Una babosa Y un arquero Vale Lo matáis A lo que os moleste Ya está Yo por ejemplo Me podría quedar Ahí al lado Vale Y chotearlo Ahí Pero bueno Prefiero hacerlo así Vale Aquí Tenemos un arquero Que nos está tocando Las narices Pero al ser un esqueleto Pues mira Le pegas un flechazo Y ya está Luego esqueleto Vale El bicho Porque se ha ido Para allá Porque cuando tú estás aquí Como no puede pasar Entre los árboles Como no puede pasar Entre los árboles El bicho se va a dar la vuelta Y no te va a perseguir Vale Es otra manera Que puedes aprovechar Vale Que él no te puede pegar a ti Vale Lo puedes aprovechar también Entonces el bicho Se va a ir para atrás Vale Y no te va a pegar Tú te vamos metiendo Por aquí Y ya está Mira El boss Te va a tirar Eh Eh Te va a tirar Esqueletos Te va a tirar Eh Babosas de estas Te va a tirar Sanguijuera Te va a tirar De todo Ahí El matarlo O no Es cosa tuya Vale Yo prefiero Por ejemplo A veces cargármelo Y a veces atacaré Desde lejos Y punto Le voy matando a él Y que me tire un montón Pero claro Si dejas que se te acumulen Muchísimos bichos Luego Cuando te Como te vengan Todos los bichos A la vez A por ti Te van a reventar Te van a reventar Porque abajo Vas a tener Diez o doce Bichos detrás tuyo Yo prefiero Por ejemplo Ir pegándole Le vamos bajando Y por ejemplo Que se me acercan Muchos los bichos Me lo cargo Vale Mira esta babosa Por ejemplo Para que no me pegue Adiós babosa Adiós babosa Nos alejamos Antes que nos pegue Puñetazo El boss Importante No dejad Que os pegue Hostia Voy a matar a esto Voy a matar a estos Joder Se pegarán Entre ellos O que Se pegarán Entre ellos O que No se pegarán No No se pegarán No se pegarán No se pegarán Y ya tengo Más bichos Ahí detrás Mía Esto por ejemplo Me lo tendría Que haber cargado Antes Pero Eso se mueren Solos Eso básicamente Que se inmulan Solos Los bichos A ver si nos puedo cargar Tengo muerto Y otro muerto Perfecto Nos cargamos a esos dos Ya digo Nos quedan 6 minutos De poción de veneno Nos quedan 6 minutos De poción de veneno Y Ya le queda Más o menos La mitad de vida Al bicho Así que tampoco Tenemos 210 flechas A ver cuántas gastamos Para matar al boss Hola guapo Eso que tira Es veneno Vale Si te has tenido Una poción de veneno No pasa nada Vale Me cargo a este Vamos Que pedazo De poñetazo Que me ha pegado El bicharraco Vale Poco a poco Desde lejos Le vamos pegando Un palizo Se me intenta Mantener la distancia Sobre todo Con el bicho Se me intenta Mantener la distancia Y ahora Ir ahorrando Un poquito De energía Para no quedaros Sin energía Si no Se queda sin energía Mal rollo Vale Mal rollo Tenemos ahí Dos espantes De bichos Tío Que no he matado O sea Es fatal Fatal de los fatales Aquí se ha llevado Tres flechazos Muy bien Lo chungo Que te empiezas a sacar Arqueros 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 Y más arqueros Eso es lo chungo Mientras que no te empiezas a sacar arqueros Ni os preocupéis Ni os preocupéis El bicho se está acercando ya A mí Vamos a A correr un poquito Le pegamos un flechazo Otro flechazo Otro flechazo Se le quita Se le hace mucho daño Con esta flecha Así que Empezamos a huir más Así todo el rato Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Y así De la forma correcta De matarlo No No subiéndose A un árbol Vale Joder Me tenía que hacer un guardado Ahora Me cago en su vida Vale Esto es importante Que siempre No vaya recargando Corre Aprovechamos para matar A los bichicos Esos Ya os digo Si con eso A estos bichos Le pegas un flechazo Te lo cargas Vale Lo que pasa es que yo Le pego con la espada Para no gastar munición Pero Pero que se puede matar También con Esto fácilmente Vale Perfecto Recordad Si os metiese Entre los árboles No suele pasar El bicho Si están muy juntos El bicho No suele pasar Porque no puede Básicamente Aquí no puede pasar Entonces Se va a dar la vuelta Y le vas a poder pegar Un palizo Vale O sea Ya solo yo Con ese sitio Ya podría matarlo Básicamente Vamos Nos tira más El limes Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Y se mueren todos Se me intenta Que la Que la rodita Esta Llega al final Porque así El daño Que le voy a hacer Con cada flecha Va a ser mayor Vale Porque no lo mismo Que no tenéis la cuerda Que sí que tenéis la cuerda Vale Le haré mucho más daño Así Yo creo que Nos va a sobrar Hasta Un minuto De poción De veneno Ahí se ha llevado Un buen palizón Se ha llevado Un buen palizón Pero un buen palizón De los épicos Vamos Intentad no correr Porque si corréis Toda vuestra estamina Se va a ir a tomar por saco Vale Ahora yo por ejemplo Descanso un poquito ahí Le sigo pegando Desde la lejanía Si queréis Os carguéis A estos dos bichos Os carguéis A esos dos bichos Y Le sigáis pegando Tened en cuenta Que contra El arco Contra menos Nivel Tenka Menos vais a pegar Y menos va a durar Que si traéis un arco Que no sea muy bueno A lo mejor Tenéis que traer Dos arcos Recordar eso Vale Pero para traer Dos arcos de estos No subí de nivel Vale Joder Y se ha metido en medio Ahora os digo Cuántas flechas Hemos gastado Hemos gastado 105 flechas Chicos Ya está Esto sería el boss Vale Y cuando tú te cagas Al boss Te dan La La fárcula Esta Vale Que en el próximo episodio Os diré Para qué sirve La fárcula Esta Y os da El trofeo Del tuétano Vale El trofeo del tuétano Habría que ponerlo En En el altar Donde se ponen Los 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 bosses Vale Tú luego Ya sabes de aquí Vale Tened en cuenta Que hay que gastar 10 Huesos pálidos Para invocarlo 10 huesos pálidos Y en cuenta Donde está el trofeo Lógicamente Vale Y en el próximo capítulo ¿Qué vamos a hacer? Chicos Vamos a explicar Más o menos Mientras que salimos Del pantano Esto Os voy a explicar Para qué vamos a hacer El próximo capítulo Para iros Para que os vayáis Haciendo un poquito La idea Que vamos a hacer ¿Vale? Vale Con la fárcula Esta Os voy a explicar Para qué se ve La fárcula Esta Vale La fárcula Esta Dice Este hueso Milenario Recuerda la ubicación De cientos De cientos De cosas Olvidadas ¿Vale? Esto ¿Qué significa? Que cuando tú Lo tienes equipado O sea Tú lo tienes que equipar Da igual Que esté aquí Que esté aquí Solo puede ser Una cosa equipada Ya sea El cinturón Este O la fárcula Te dice Que cuando tú Lo tienes equipado ¿Vale? En Te va a encontrar Tesoros Por ejemplo Aquí en el pantano Por ejemplo Puedes encontrar Hierro ¿Vale? A ver si Mientras que salimos Del pantano A ver si encuentra Algo de hierro ¿Vale? Así Más vale una imagen Que en mis palabras Pero bueno Con esto Lo que vamos a buscar Chicos Tenemos que ir O sea Sobre todo Tenemos que ir A la nieve ¿Vale? Tenemos que ir A una zona nevada O sea Aquí tenemos Una zona nevada Pero esto ya lo veremos Para el próximo capítulo Tú tienes que ir A una zona nevada Porque con esto Con la ayuda de esto ¿Vale? Vamos a encontrar El siguiente meta Que necesitamos ¿Vale? Y cuál es el mejor Siguiente metal Que necesitamos La plata ¿Vale? Porque con la plata Vamos a hacernos Las próximas armaduras La pasan Hostia Espérate Que eso sí que me mata ¿Vale? Vale Vamos a huir un momento Que me han envenenado Y no me quiero morir La plata ¿Vale? O sea Vamos a necesitar La plata Mira ¿Has visto Que suena así Como un destello? ¿Vale? Nos estamos acercando Un tesoro Contra más Si te acerques A donde está El tesoro El brillo Va a sonar Con más intensidad Cada vez Mira Nos estamos acercando Nos estamos acercando Y veis que aquí Se ha puesto a brillar Como un loco ¿Vale? Aquí hay un tesoro Nos va a sacar Y tenemos un bicharraco Vale Aquí vosotros picáis Y aquí abajo En el pantano Lo que vais a encontrar Va a ser Hierro ¿Vale? Es otra forma De buscar Hierro Y tenéis que perder Un poquito de tiempo Aquí En busca Del fango Ese Del hierro Lo que pasa Que va a tocar En un sitio Asqueroso A más no poder ¿Vale? Es que está aquí En medio Pero es muy difícil Es que Los secretos Que hay aquí Son un poco Mierda Yo no No recomiendo Que busquéis Tesoros por aquí ¿Vale? Porque es una mierda Para eso Os metéis En una En una En una cripta De esas ¿Vale? Y cogéis Eso en la cripta Esa No lo busquéis Por aquí Por afuera Porque os vais A volver Loco Más aparte Luego como Aquí Aquí hay mucha agua Cuando tú empiezas A acabar Para abajo Para sacar El hierro Debajo tierra Se va A entrar Todo el agua Y luego El muñeco Se va a poner A nadar Así que Olvidarlo ¿Vale? Olvidarlo Y luego ¿Vale? Se puede encontrar Más tesoros Que yo sepa Vale Que yo sepa ¿Vale? No sé más sitios Pero por ejemplo Aquí Se puede encontrar hierro En las llanuras Por ejemplo No En las planicias En las planicias En el mapa De nivel 1 Ahí puedes encontrarte Cofres ¿Vale? En tu encuentro Es un cofre Y eso que suele tener Un poco de dinero Un poco de gemas Dinero y gemas Vais a encontrar Ahí eso Y en la nieve Vais a encontrar Plata ¿Vale? Que es ese siguiente Metal Que vamos a necesitar Para Para Hacer las próximas Armaduras ¿Vale? Pero bueno Si ya lo veremos En el próximo momento Si no Este es Bastante Bastante Y tampoco Queremos eso ¿Vale? Y se ha Se ha oscurecido Chicos Se ha oscurecido Ah Chicos Hay noticias Del nuevo Parchi Que van a meter En el Valheim ¿Vale? ¿Qué van a meter Chicos? Por ahora Por lo que se sabe Lo que van a meter En el próximo Parchi Del Valheim Mierda Más veneno Corre Corre Vale En teoría No me matará eso En teoría No me matará Pero bueno Si me muerdo Otra vez Si que va Me matan Chicos Me he tomado La pota De veneno Así que no pasa nada Hostia puta Casi 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 Palmo Vale Ese bicho Vamos a matarlo Que es un espíritu Nos interesa matarlo Porque este bicho Nos suelta Unas cadenas ¿Vale? Solo suelta Unas cadenas Añade cadenas Que la verdad Es que nos interesa Cojar Lo que pasa Es que ese bicho Es difícil Que te salga De los pantanos ¿Vale? Es muy difícil Que te salga O sea Sale rara vez Lo que os estaba diciendo ¿Vale? Bueno Se me ha olvidado Lo que os estaba diciendo Me ha salido ese Y casi me matan Y casi me matan Y me he puesto nervioso Bueno Lo dicho En el próximo capítulo Iremos a las montañas En busca del hierro Que con eso Haremos las próximas armas Que por ejemplo Sería la espada esta Y el escudo este Más todo el set ¿Vale? Más el nuevo arco Y todo eso Pero bueno En el próximo capítulo Iremos como estamos ahora Más o menos ¿Vale? Con nuestras potis De invierno ¿Vale? Y ya más o menos Estaremos casi casi Por donde voy yo En mi partida Principal Más o menos Ya la hemos adelantado Como aquí que dice La hemos adelantado Casi casi Pero ya Decimos por los comentarios Si queréis que Me meta en este mundo O si queréis que vayamos A mi mundo ¿Vale? Porque allí Así solo descubro un mundo Chicos Porque es que si no Me toca rebuscar Dos mundos diferentes Estoy volviendo loco Tío Porque Ya no sé O sea Ya para hacer este capítulo No me acordaba Si El tuétano Lo había encontrado En esta partida O en la otra De verdad Me estoy volviendo Un poquito loco Entonces seguramente En vez de hacerme esta base Y seguir avanzando esta base Pues la verdad Es que prefiero Solo avanzar a otra base Y solo avanzar a la base Es que si no Este juego Es que te come Un montón de horas Chicos Este juego Te come Un montón de horas Me hubiera gustado Cortar alguna parte Pero no he podido cortar Ni una parte Porque me ha fallado El OBS No sé por qué Luego ya lo miraremos Vale Y bueno En el próximo capítulo Un momento Sergio En el próximo capítulo Os diré Os pondremos Bueno Os diré Que hace esto Vale Que lo pondremos Ya que lo hemos matado Y que vamos a jugar En la otra partida A ver que me decís En los comentarios Ya que Y tenemos aquí el trofeo Pues si lo pongo El trofeo Y me guardo el trofeo Como vamos a jugar En la otra partida Y esta partida Pues ya La guardamos Para cuando queramos Hacer alguna cosita Pues mejor Vale chicos Así me puedo llevar Todo lo que tengo aquí A la otra pantalla Y así en la otra pantalla Tendremos un montón de cosas Vale Dejamos por los comentarios A ver que queréis Vale Así que no chicos Un saludo Espero que os haya gustado El boss Yo recomiendo Que lo matéis De la forma Que os enseñan Que no salguéis La casa del árbol Porque ahí Eso no tiene gracia Vale No tiene gracia Ya de por sí Es fácil Ya de por sí Es fácil Pero si lo hacéis así Aún pierde un poquito Más la gracia Vale Así que nada Chicos Un saludo Y muchas gracias Por estar ahí Hasta luego Chau chau